Después de haberlo sacado, haberlo movido bien, de otra vez, de otra vez, otra vez, vas a ver que se hace como chicle, se hace slide de nuevo, solo hay que estar ahí mezclándolo con agua y listo. Es la solución a todos los problemas, de verdad, mira, ahora hay que seguir mezclando y ya está, mientras más quieres que sea, como quieres que sea, mira, si quieres que sea más aguado, mejor, te echas más agua y ya está, pero increíble, claro que sí, te manchas, dependiendo de cómo se da tu slide, te vas a manchar la mano, horrible, pero, que increíble. Falta más agua, y lo sigues mezclando, lo sigues mezclando. Y aplastando, 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 mezclando, mezclando, aplastando. Mami, 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 todo lo muerde, ¿no es cierto? Este auto no muerde. Alcá%%n. Alcá%$%& Sih! no puedo creerlo al principio no parece de verdad no parece pero después sí que sí sí que sí sí sí